Habla la mujer a la que Piqué dejó por Shakira. Nuria Tomás envía contundente mensaje al futbolista y a la cantante. Como ya sabrás, el mundo de la frándula es muy controversial. Cuando alguna celebridad comienza una nueva relación con otra persona, tanto los paparazzi como los medios de comunicación no pueden evitar hablar sobre ellos. En el caso de Shakira, la artista colombiana presentó su último disco llamado El Dorado, el cual se puso a la venta el pasado 26 de mayo y pasó a ser el número uno en iTunes en menos de 24 horas. Por lo tanto, con su estatus de estrella internacional, no es extraño pensar que alguien con tantísima influencia sobre las masas sea objeto de una gran cantidad de noticias sensacionalistas. Sin embargo, parece ser que ahora ha sido el turno de su pareja, el defensa central del FC Barcelona, Gerard Piqué, de quien no han tardado en sacar todos los trapos sucios. Como ya ha mencionado la Colombiana en varias ocasiones, conoció a Piqué cuando estaba tomando algo con Cesc Fábregas en la ciudad de Madrid, aunque apenas pudieron hablar. No obstante, sí que hubo tiempo para tomarse una foto juntos en la que Shakira aparece con un sostén a rayas, el cual aún conserva. Sin embargo, no fue hasta que llegó el Mundial de Sudáfrica cuando Piqué se atrevió a llamarla por teléfono para preguntarle por el tiempo. En ese momento, Shakira se hizo derrogar y no le quiso colgar, por lo que pensaron que podría surgir algo más. Fue entonces cuando Gerard le prometió que llegaría con su equipo a la final solo para volver a verla, ya que estaba planeado que la Colombiana actuara en la ceremonia de apertura. A raíz de ahí, fueron conociéndose poco a poco hasta el día de hoy, que llevan prácticamente 7 años juntos y están criando a dos hijos con todo su amor. Aunque ambos tenían pareja, Shakira puso punto y final a su relación con Antonio de la Rúa poco después, y Piqué hizo lo propio con Nuria Tomás, la hija del empresario del jamón Enrique Tomás. Nuria Tomás, quien ha sido apodada como la rival amorosa de Shakira, ha hablado por primera vez sobre cómo reaccionó ante el abandono de su expareja, Gerard Piqué. Cuando Shakira rompió con Antonio de la Rúa poco después de conocer al futbolista, este también lo hizo con Nuria, la hija de un importante empresario jamonero llamado Enrique Tomás. Sin embargo, la hermosa chica, que nunca había accedido a realizar una entrevista, admitió no sentir ningún tipo de rencor al respecto, aunque sí le resultó doloroso. Gerard es una persona muy buena, y a este tipo de persona se debe desear lo mejor. Hace años que la herida quedó cerrada y, desde entonces, le deseo lo mejor. Además, cuando le preguntaron si bailaba en las discotecas cuando suena una canción de Shakira, no dudó en afirmarlo contundentemente con un claro que sí. Nuria comenzó a salir con Piqué a principios del año 2009, y en ese momento ocupaba un puesto importante en su vida. Es más, el futbolista quiso ir al Mundial acompañado de ella y sus padres. Sin embargo, parece que el noviazgo no llegó a buen puerto. Hacia el mes de julio del año 2010, comenzaron a aparecer en la prensa una gran cantidad de rumores sobre un posible romance entre Piqué y la artista colombiana. No obstante, el mismo mes de agosto fue visto de vacaciones con Nuria Tomás en las Islas Griegas, siendo fotografiados como una pareja realmente feliz. En todos estos años, Tomás no ha querido hablar sobre eso. Me han llamado muchas veces para entrevistarme, pero siempre lo ha rechazado. Yo nunca he hecho pública mi relación, me traicionaría a mí misma. No tengo nada que contar de mi vida privada, y si no fuese actriz, tampoco de mi vida profesional. La diferencia es solo un apellido, los sentimientos son los mismos. Siete años después, Nuria se dedica al mundo de la interpretación, y continúa ayudando en el negocio de su padre. Ha estudiado cuatro años interpretación en la escuela de Cristina Rota, y su carrera profesional la ha centrado en ese sector. Tengo un pequeño papel invento, un thriller con Andy García, Sofía Vergara y Carl Urban. Viajé a Roma para rodar y ha sido fascinante vivir una producción de tal presupuesto. Nuria creció levantando junto a su padre, Enrique Tomás, un imperio basado en el jamón presente ya en México y Reino Unido, con próximas aperturas en Francia e Italia, y que factura alrededor de 60 millones anuales. He crecido con la empresa y continúo vinculada a ella. Soy una especie de relaciones, públicas en Madrid, por así decirlo. Visito las tiendas, distribuidores, conciertos, reuniones, señala la joven. Para más información, suscríbete a Queimar Mix tu canal. Gracias por visitar mi canal, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.